La uva silvestre no es hermafrodita, como el caso de la vitis vinífera cultivada que el hombre ha contribuido para que fuera así. Son macho y hembra en plantas separadas. Cuando se hace híbrido con la silvestre, con la uva trifolia, lo híbrido te sale en la mayor parte macho, casi el 90%. Por lo tanto, de todo lo que yo siembro, de todo lo que me nace, de todo lo que hago, aprovecho solo el 10%. Y de este 10%, otro 10%. O sea, el uno por mil, más o menos, puede salir algo interesante. Lo de hermafrodita significa esto, se autopoliniza y ya está. La hembra, para polinizarse, necesita un macho o una hermafrodita. Teniendo la hermafrodita, ¿para qué poner macho? Obviamente, tienen que ser variedades que florezcan exactamente en el mismo momento. El 90% son machos, de lo que me salen, ¿verdad? Porque lo está haciendo con uva silvestre. ¿Por qué tanto macho y poca hembra, sin ningún manejo silvestre, salvaje, en el bosque, se necesita garantizar la fecundación y la reproducción de la especie? Y la uva, la vitis tilifolia, en este caso, en este nicho ambiental, en ese ambiente donde estamos en Centroamérica, escogió hacerlo de una manera, teniendo mucho macho y poca hembra, quiere garantizar más en el ambiente la presencia de polen masculino que de ovario femenino. Esta es la, esa uva, es la vitis tilifolia que recobiene el arenal. Eso es muy interesante, es un tipo diferente. Produce racimos inmensos masculinos, esa es masculina esa planta, ¿verdad? Inmensos, hasta de ese tamaño. Yo la uso bastante en los cruces primarios. Bueno, aparte que me siento bien como patrón, porque tiene, hace ramita bien recta, bien hecha, regulares, redondita, bonita para injertar. Puede transmitir a lo híbrido esa peculiaridad que tiene del racimo gigante. ¡Gracias!